¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a esta clase especial que vamos a realizar de manera activa. Vamos a hacer una sesión de trabajo psicofísico basado en las técnicas de los autores de los que venimos hablando desde hace varias semanas. En ningún caso se trata de sustituir una clase de teatro habitual pero bueno es una pequeña muestra del trabajo activo que se puede realizar a través de estas técnicas de interpretación y os invito a que simplemente participéis como oyentes o también si os animáis a que podáis realizar cualquiera de los ejercicios. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Stanislavski basaba su trabajo práctico en varios conceptos, siempre partiendo de la relajación, de la autoobservación y bueno fue de los primeros que introdujo el término de cuarta pared para trabajar un distanciamiento entre los intérpretes y los propios espectadores. Sus sesiones de trabajo generalmente empezaban por algún tipo de ejercicio de relajación, de relajación autoobservación que tiene que ver precisamente con la respiración. Así que vamos a empezar realizando un ejercicio que tiene que ver con la respiración pero que a la vez nos va a llevar hacia el terreno expresivo. Bueno, primero vamos a intentar sentarnos en los isquiones como yo estoy sentado, ¿vale? Espalda recta, cuerpo alineado, como si un hilo tirase de mi cabeza, las manos en los muslos, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos, tomamos aire por la nariz en tres tiempos, soltamos aire por la boca en tres tiempos y a la vez que vamos respirando vamos a ir intentando tomar contacto con el mundo interior, vamos a intentar tomar contacto con cómo está mi cuerpo hoy, ¿vale? Inspiro uno, dos, tres, expiro uno, dos, tres. A la vez que voy respirando voy a ir chequeando cómo se encuentra mi cuerpo hoy, es una manera de mirarse por dentro y a la vez de intentar reconocer cómo está el instrumento, cómo está el cuerpo en el día de la sesión de trabajo. Pues este simple ejercicio de respiración Stanislaski lo llevó un poquito más lejos, es un ejercicio de respiración que podemos realizar en cualquier tipo de disciplina, ¿vale? pero para llevarlo al terreno expresivo, que es lo que nos interesa, Stanislaski planteaba un ejercicio bastante interesante que tiene que ver con la respiración. Es jugar con los tiempos para intentar encontrar estados emocionales, o sea que la respiración me puede llevar a la emoción. Hemos trabajado simplemente para tomar autoconocimiento de cómo está el cuerpo, tomando el aire por la nariz en tres tiempos y soltar en tres tiempos. Y nos dice Stanislaski que, por ejemplo, para encontrar el estado físico del llanto, podríamos jugar a inspirar en tres tiempos y a soltar en un tiempo. ¿Cómo sería eso? Pues ahí estamos. Tomo el aire en tres tiempos y suelto en uno, y ese impulso de la respiración me llevaría al llanto o al estado físico que tiene un personaje cuando está llorando. Vamos a jugarlo un poquito más potenciado, vamos a exagerarlo un poco. Venga, tomamos aire. Uno, dos, tres. Entonces, retenemos y... En ese soltar, también estoy soltando la emoción. Vamos a intentar asociar, conectar la parte, digamos, física de la respiración con la parte emocional. Vamos allá. Uno, dos, tres y... Bueno, esta sería una manera física de encontrar el estado emocional del llanto. Y, por ejemplo, para encontrar la risa que sería todo lo opuesto, pues Stanislavski nos dice, trabajar a la inversa, tomar el aire en un tiempo y soltar en tres tiempos. Sería algo así. ¿Entendéis? Tres impulsos para soltar el aire que me puede crear ya como el estado físico en el que me encuentro cuando estoy soltando una carcajada. A ver, tomamos aire en un tiempo y... Retenemos y soltamos. El diafragma marca como tres tiempos y esos tres tiempos que marca el diafragma me podrían servir para apoyar una carcajada. A ver, de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¿Entendéis? Es un ejercicio, es un entrenamiento. No tiene por qué ser el mecanismo para encontrar la risa o el llanto de un personaje. Pero es una manera de ir encontrando apoyos físicos. Eso tiene mucho que ver con el Stanislavski de los últimos libros. Encontrar apoyos físicos para encontrar el estado emocional del personaje sin necesidad de recurrir a la memoria emotiva del actor. O sea, que estamos encontrando a través de un mecanismo físico, estamos intentando encontrar el estado. ¿Vale? O sea, que algo tan fundamental como es la respiración, bien jugada, me puede llevar a encontrar el estado emocional que estoy buscando. A la hora de pasar al trabajo activo sobre un texto teatral. Primero habría que pasar por un arduo trabajo de análisis en la propia mesa, que es el famoso trabajo de mesa, en el cual se analiza la obra en todos sus detalles. Y Stanislavski nos recomienda que dividamos la obra en sucesos. Dentro de cada suceso, un suceso es un evento importante que puede suceder en cualquier momento de la obra. Y es una manera de dividir, hacer pequeñas divisiones dentro del trabajo que tengo que hacer sobre un personaje. Y dentro de cada suceso, mi personaje tendría que tener un objetivo, como mínimo un objetivo, dentro de cada suceso. Y la suma de todos esos objetivos tendrían que confluir en la consecución o no del llamado famoso superobjetivo. Superobjetivo de mi personaje es la máxima aspiración o meta que persigue mi personaje. A lo largo de la obra e incluso más allá de la obra. O sea que la suma de esos pequeños objetivos dentro de cada suceso me llevarían a la intención de conseguir ese superobjetivo. Pero hay algo fundamental también dentro del trabajo activo de la técnica de Stanislavski que es investigar las circunstancias dadas del texto. ¿Cuáles serían esas circunstancias dadas del texto? Pues cualquier elemento que tenga que ver con la hora del día, el clima, la atmósfera que envuelve a los personajes. Que eso de alguna manera puede influir y puede condicionar en la propia acción que realizo. Por ejemplo, no es lo mismo que una acción transcurra a plena luz del día que de madrugada, o en invierno, o en verano. O que un viento huracanado soplando, por ejemplo, ¿no? Son todos esos elementos que pueden condicionar la acción del personaje. Entonces, en la técnica de Stanislavski era muy común realizar improvisaciones sobre las acciones del personaje, pero jugando con las circunstancias dadas de cada escena. ¿De qué manera puede condicionar las circunstancias que rodean a la escena la propia acción de mi personaje? Y también, sobre todo en la época de los últimos libros de Stanislavski, Stanislavski era muy dado de, antes de empezar a estudiar el texto, realizar lo que él llamaba estudios. ¿Qué era un estudio? Pues era coger un suceso completo dentro de una escena, de una obra de teatro, y realizar una improvisación con las propias palabras de los actores, contando más o menos lo que sucedía en la escena, pero con sus propias palabras, sobre todo para jugar las circunstancias dadas y mover las acciones dirigidas hacia la consecución de los distintos objetivos de mi personaje. Por eso, uno de los ejercicios de la técnica de Stanislavski, activos, prácticos, consistiría en realizar cualquier tipo de acción bajo distintas circunstancias dadas. Por ejemplo, caminar, no sería lo mismo caminar contra el viento, eso condicionaría al comportamiento de mi personaje, o caminar a plena luz del día. O caminar de madrugada, también habría que tener en cuenta precisamente cuál sería el objetivo que mueva mi personaje bajo cada una de sus acciones y con esas circunstancias dadas que de alguna manera pueden condicionar la forma de accionar. Al fin y al cabo, las circunstancias dadas se acabarían convirtiendo en una especie también de barrera o de impulso que potencia o obstaculiza la acción para la propia consecución del objetivo o de los distintos objetivos de mi personaje. Ya os comenté el día que hablé de Grotowski en ese vídeo específico en el que explicaba cómo entendía el teatro, que Grotowski creó una especie de laboratorio para actores y en ese laboratorio todos los que se formaban allí realizaban ejercicios de entrenamiento de técnicas Stanislaski, de Meyerhold, también de actor, de Brecht. Y bueno, pues también fusionaba algunos ejercicios del teatro japonés o del Katakali hindú. De hecho, para él era muy importante el trabajo físico. Entendía que el teatro, además es una frase suya que me parece súper interesante, que el teatro comienza donde no llegan las palabras. De hecho, todo su entrenamiento está enfocado en tres direcciones. Por un lado está la preparación física, que era muy exigente, muy dura para los actores y las actrices. Por otro lado, también la preparación vocal. Y luego también los recursos emocionales del actor, en vez de trabajarlos a través de la memoria emotiva. Como decía Stanislaski en sus primeros libros, Grotowski nos va a hablar de una memoria más orgánica. Al parecer, bueno, según Grotowski, las emociones no residirían tanto en las emociones anteriores del propio actor, sino que sería el propio cuerpo el que guarda la memoria de las distintas emociones por las que haya podido pasar. Por eso me parece interesante comentaros cómo entendía el trabajo vocal Grotowski, ya que le daba tanta importancia al cuerpo. El entrenamiento vocal de los actores era un entrenamiento bastante especial, bastante distinto al que, por ejemplo, realizaba Stanislaski. Y es que para él, la voz no necesariamente debería ir a la par que el cuerpo, sino que incluso la voz, el trabajo vocal del actor y el trabajo físico del actor podrían ir cada uno por un lado, incluso entrar en conflicto, para dar mayor expresividad. Siempre se nos ha enseñado a que cuerpo y voz van todo en uno, pero Grotowski intentaba disociar para encontrar efectos expresivos dentro de la interpretación del propio actor. Uno de los ejercicios que realizaba era, bueno, pues trabajar a través de los resonadores. Los resonadores son zonas concretas del cuerpo donde podemos llevar el sonido para encontrar alguna especie de vibración o sonoridad específica que nos interese para crear algún tipo de efecto vocal que pueda reforzar la expresividad de un momento de una escena, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que realizaba era trabajar con el propio eco del actor y que el actor sienta la vibración del espacio con su propio sonido. Bueno, lo primero también partir de una buena colocación. Se hacían ejercicios sentados, ejercicios de pie. Bueno, yo voy a hacerlo sentado, sobre todo para que veáis el trabajo en la zona abdominal, donde se aloja el famoso diafragma, que es donde deberíamos apoyar el sonido. Y la idea consistiría en tomar aire por la nariz, llevar el aire aquí abajo al abdomen, llenar el diafragma de aire, retener y emitir un sonido vocálico, vamos a decir el sonido A, y hacer que vibre y que el eco de ese sonido llene todo el espacio, ¿vale? Lo vamos a ir por la nariz. Llenamos bien el diafragma de aire y retenemos y... Y así hasta que nos quedásemos sin aire, la idea es que el actor o la actriz sienta que con esa vibración está llenando el espacio. Por eso también, y os comenté en el anterior vídeo en el que hablé de Grotowski, Grotowski recurría a cánticos antiguos, cánticos ancestrales, porque en esos cánticos ancestrales, efectivamente, a través de la voz, aparte de cantar una melodía, también se buscan efectos vibratorios y efectos expresivos. No se trata tanto de cantar con mejor o peor voz, sino de contar a través del instrumento vocal. Vamos a detenernos en la parte más potente del entrenamiento actoral para Grotowski, que es la parte del entrenamiento físico. Y es que para Grotowski el cuerpo es memoria. Grotowski dice que adoptar cualquier actitud física nos hace retomar contacto con ese ser ancestral que todos llevamos dentro y nos abre el canal de las emociones. Sería una especie de antecedente de lo que luego veremos cuando hablemos de Chekhov, del gesto psicológico. Hay un ejercicio de improvisación de Grotowski muy interesante, que consiste en partir de una imagen de una pintura o de una escultura clásica, y partir de esa actitud física, y a partir de ahí evolucionar en una improvisación, movido por el cuerpo y movido por las emociones que encuentra el cuerpo del actor al adoptar esa actitud estatuaria o de obra de arte. Así que, bueno, os propongo hacer un ejercicio que es elegir una obra, una escultura o una pintura artística, y adoptar esa actitud física y a partir de ahí evolucionar en una improvisación. En mi caso voy a elegir el pensador de Goddard. Bienvenido. Conectas compasón. Bienvenido. 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 Un ejercicio. Un ejercicio. Gracias. Como veis, se trata de un método indirecto para encontrar un estado emocional sin necesidad de recurrir a las vivencias personales reales del propio actor. Es decir, que Grotowski nos invita a encontrar el estado emocional de mi personaje a través de la actitud física y que esa actitud física desarrollada y movida por las acciones del personaje haga a su vez también mover las emociones. Como os comenté en su momento con respecto a la técnica de Meyerhold, es cierto que sus grandes logros los consigue cuando se retira por la guerra civil que surge en Rusia y donde desarrolla la biomecánica como método físico para el actor a la hora de contar historias. Y es que, bueno, siempre repetía la misma palabra, es fundamental. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Es verdad que toda la técnica de la biomecánica estaba también muy asociada a la política, por eso le trajo tantos problemas y acabó con ese final tan trágico como os comenté en el vídeo de Meyerhold. Y es que él entendía que un actor tenía que tener también conciencia de clase. Y, de hecho, gran parte de los movimientos en los que se inspiraban las leyes de la biomecánica tenían mucho que ver con los movimientos en las fábricas de los obreros. Por eso nos va a hablar de movimientos con figuras geométricas, todo muy articulado, como una cadena de montaje de una fábrica. Tenemos, por ejemplo, movimientos cuadrados por un lado, movimientos triangulares por otro y movimientos circulares. Y es que para Meyerhold, toda acción que realice un actor tiene tres partes. La preparación, la ejecución y el objetivo. Todas las acciones que realizo en escena tienen que pasar por esas tres fases. Por ejemplo, el entrenamiento con movimientos cuadrados sería segmentar el cuerpo en líneas rectas, casi casi como si fuésemos un robot, ¿vale? Y investigar cómo sería el movimiento de mi cuerpo si estuviese formando cuadrados. O sea que una manera de jugar a nivel expresivo con el cuerpo como entrenamiento de la biomecánica consistiría en ir dibujando líneas rectas con el cuerpo y eso incluso desplazarlo por el espacio. Este sería, por ejemplo, trabajo de movimiento, líneas rectas, ángulos rectos con el cuerpo, dibujando cuadrados, incluso elevando los ángulos del cuerpo, generando esos ángulos rectos. O, por ejemplo, jugar todo lo contrario, ¿no? Dibujando círculos. Entonces, todo el movimiento corporal, realizarlo de una manera curva. Dibujando círculos, eliminando los ángulos rectos. Jugando también, por ejemplo, con la cadera, rompiendo líneas rectas y abriendo líneas curvas. Entonces, sinuosidad... Todo este tipo de trabajo formaba parte del entrenamiento físico basado en la biomecánica. Meyerholl insistía, además, en que el actor tenía que trabajar involucrando absolutamente todo el cuerpo. Decía que el actor para el escenario tendría que ser lo mismo que el obrero para la máquina de la fábrica. O sea, debería controlar perfectamente su instrumento para poder ponerlo al servicio de la puesta en escena. Además, a Meyerholl se le consideraba como el primer director realmente vanguardista, donde se rompía la famosa cuarta pared de la que hablaba Stanislaski. Y los actores se involucraban también con el espacio del patio de butacas e interactuaban con él. Entonces, es por eso que también la parte emocional de los actores, el objetivo de encontrar la emoción de los actores, siempre pasaba por el cuerpo. Por ejemplo, si Meyerholl planteaba a sus discípulos algún tipo de improvisación, como por ejemplo, que se imaginaran que les perseguía un perro rabioso, generalmente Meyerholl siempre dejaba a sus discípulos caer en la trampa, porque lo que normalmente hacían sus discípulos era imponer la emoción a la acción. Quiero decir con esto, empezar a correr ya con cara de miedo de que me estaba persiguiendo un perro rabioso. Entonces, de alguna manera, estamos forzando la emoción, la estamos imponiendo y no estamos convenciendo, ¿no? Sería algo así como muy acorde a la forma de interpretar a la antigua, ¿no? Muy acorde a la forma de actuar de las películas de cine mudo, por ejemplo. Muy sobreactuado. Entonces, Meyerholl nos decía, decía a sus discípulos, que el miedo en esta situación improvisada no lo deberían imponer a la acción, sino que el miedo debería surgir, la emoción del miedo debería surgir a partir de la propia acción física que es correr. A ver, si me sitúo en esa situación y corro perseguido por un perro, es muy probable que la emoción del miedo aflore a través de la acción sin necesidad de imponerlo. Vamos a intentar ponerlo en práctica. Os animo a que si queréis lo hagáis en casa. Vamos a intentar no imponer la emoción a la acción, sino que la acción del miedo, la emoción del miedo surja a través de la acción de correr, ¿vale? Bueno, yo estoy en un pasillo, voy a correr varias veces por el pasillo, ¿vale? Venga. Preparación. Primero estoy preparado. Luego ejecuto la acción. Y después encuentro el objetivo, en este caso, encontrar ese miedo del que estamos hablando, ¿vale? Bueno, sería un poco, es el planteamiento. Por eso, la idea es que las emociones no las tengo que buscar, sino que las tengo que encontrar. O sea, que el mecanismo no es imponer la emoción a la acción, sino que desarrollando la acción, encontraría mi objetivo, que es encontrar la emoción. Y hasta aquí esta clase especial de entrenamiento psicofísico, basado en las técnicas de Stanislavski, Grotowski y Meyerhold. Os invito y os animo a que intentéis poner en práctica estos ejercicios, que no suplen lo que sería una clase normal de teatro, pero así por lo menos vamos cogiendo algún tipo de herramienta para luego poder desarrollar en el futuro. Os agradezco enormemente la atención que estáis prestando a estos vídeos y todos los comentarios que me están llegando tan positivos. Ya sabéis que podéis seguir estos vídeos en Instagram de Conslada Cultura, también en Facebook de Conslada Cultura, en el canal de YouTube de Conslada Cultura, y luego también me podéis seguir en mis redes personales, Pedro Lator en Instagram, Pedro Aguilar en Facebook y Pedro Aguilar Teatro en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Os espero la semana que viene, que vamos a abordar a un teórico, un teórico del teatro importantísimo, discípulo también de Stanislavski, que de alguna manera el discípulo superó al maestro. Os estoy hablando de Mijail Chejo. Os veo la semana que viene. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!